Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, estamos en otro video guía hoy Esto lo iba a subir allí en la noche, pero Entonces lo dejé para hoy y voy a estar subiendo Dos videos, uno ahorita y uno en la noche Porque hay varias informaciones que quiero Como que ir manejando, sobre todo A raíz de este video, primero que nada Quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo A los muchachos que están viendo ahorita en pantalla Entré simplemente Para jugar un poquito porque Voy bastante rezagado Empecé muy bien, pero En los últimos dos días no he estado jugando muchísimo Porque estaba ocupado con mi otro canal Entonces quería como que ir dándole Para ver si yo llego por lo menos hasta nivel 9 Y de hecho Uno de los trofeos del título del video No se los voy a poder mostrar todavía Pero entré y me encontré a una Escuadra completa, un clan completo Y aunque di vueltas por todos lados Terminaron matándome Que disculpas que se iban a llevar mi HK Pero antes de dejarme morir Al final, creo que le quedan un poquito de vulnerabilidad Y creo que se borró No se llevaron nada Pero entré de nuevo para tomarme una foto con ellos Y lo veis en pantalla Entonces, vamos a Ver aquí más o menos Cuáles son los 5 trofeos Perdón, los 6 trofeos Disculpen Que están disponibles Actualmente Y quería ir hablando un poquito Sobre cada uno de esos trofeos Y darles un poquito de recomendaciones En este video A nivel de torneos Y PVP Y luego voy a ir tocando Los trofeos De los jefes Para que quede más o menos Como una guía Para que le llame la atención Vamos a hacer por aquí Una mejora Al nivel ya 7 Que vendría siendo la mitad Y sí Muchas gracias Alex Given Que me ayudó ayer A matar a los jefes Y le estaba preguntando Oye, ¿tú sabes de casualidad Cuando se arma el primer cuadro? El primer cuarto Y me dijo que En el nivel 7 Que Ni siquiera es la mitad Bueno, estamos ahí Casi que en la mitad La mitad de 15 Vendría siendo 7.5 Pero de todas maneras Ya llegando casi a la mitad Ahora es que se forma El primer cuarto Como está viendo Del lado izquierdo En el plano Lo cual está bastante genial Aunque no es un cuarto Demasiado grande, ¿no? Vamos entonces a entrar Y vamos ya Sin perder más tiempo Al título del video A ver un poquito sobre eso Algunas recomendaciones Que voy a estar haciendo En este video En los próximos dos Y pueda sacar Todos sus trofeos Sin ningún problema Primero que nada Vendría siendo Los tres trofeos De los torneos Todo esto de los trofeos Son ediciones nuevas De parte de Kefir Que desde mi humilde punto de vista Son bastante acertadas Porque le dan una razón De ser extra A la hora de poder Participar en todas estas cosas Este vendría siendo El cuartito Bueno, no es demasiado grande Pero me estoy dando cuenta De que Las paredes y el piso Es la primera vez Que lo tengo así Ah, ok Mira Se seleccionan Selecciono la parte de afuera Que es como la sala O selecciono el cuarto Vean que tiene como que un dos Ah, mira Que genial Por ahora Le pondré Lo mismo ¿No? Incluso yo tenía por aquí No me he encontrado Pues es que también Un poquito de suerte No he encontrado por ahora Ninguna cama Me encontré esta especie De colchoneta en el piso Y ya está Entonces Esto si me lo encontré Ah, dato curioso Que bueno La mayoría de las personas Ya lo saben ¿No? Pero el que no lo sepa Un dato curioso Que es que cuando te bañas En una regadera Jacuzzi O lo que sea El personaje Se le quita El mal olor ¿No? Y bueno Entonces Esto vendría siendo Los trofeos Trofeos primero que nada De los torneos ¿No? Que eso es lo primero Que tienen que tener En consideración Son tres torneos Por supuesto Bronce, plata Y oro En caso de que sean Jugadores nuevos Que puede ser Recuerden que Los torneos Simplemente tienen que Ir a una zona de farmeo Abrir cajas O matar zombies Cinco zombies solamente Y eso va a ser suficiente Para que ya puedan Activar Cada uno de los torneos Aquí arriba Luego que activan Un torneo Tienen que ir a una zona De farmeo Para entonces participar En una tabla De posiciones En donde Van ganando puntos A medida que van Eliminando Los zombies Y ahorita En pocos minutos Les voy a explicar La manera más fácil De poder hacerlo En cuanto a cada una De las categorías Si quedan en el primer lugar De cada uno De los torneos Van a ganarse El trofeo De bronce Plata Y oro Arrancan por bronce Si quedan en el top 3 Pasan al de plata Clasifican Si quedan en el top 3 De plata Clasifican al de oro Y luego En cada uno De ellos La única manera De poder ganar El trofeo Vendría siendo Quedar en primer lugar En el de oro Aparte Si quedan en el primer lugar No solamente Ganan 3 cajas De recompensas Creo que 15.000 cupones Para comprar El trofeo De oro Sino que también Ganan La clasificación Automática Para otro torneo Más de oro Y no tener que hacer El de bronce Y el de plata De nuevo Eso para el caso Que no lo sepa Esto vendría siendo Los 3 trofeos Están bastante bonitos Es simplemente Un premio extra Y aquí están Los trofeos De los jefes El primero El tóxico Vendría siendo Ya saben Ir al contenedor Y el de la derecha Es el minero Que fue el que matamos ayer En la noche Les voy a montar El video Creo que del minero Primero Y luego del otro Pero va a ser Entre esta noche Y mañana En la mañana Para que entonces Con este video Y los de la noche Y mañana En la mañana Ya tengan Toda la información De cómo matar A los jefes Actualizado Y cómo ganar Los trofeos Así que estén pendientes Al canal Suscríbanse Si no lo han hecho Esto vendría siendo Entonces Los 5 trofeos Que podemos ganar 3 por aquí De parte de los torneos Y 2 de parte Recuerden que estos trofeos También otro dato curioso Sobre todo Por ejemplo Si está matando Uno de los jefes Cuando el jefe muere Automáticamente El trofeo O cuando ganan Un torneo Se viene aquí Al inventario No es que lo vamos A estar encontrando Ni en el buzón Ni tampoco Nuestro backpack En la mochila Se viene automáticamente Acá en la sección De adornos Lo van a tener aquí Disponible Para que lo puedan colocar Si está matando Un jefe Y alguno De los miembros Se muere Esa persona Que se murió Lastimosamente Si logra matar Al final El jefe No va a recibir El pvp Que desde mi humilde punto De vista De todos Es el que va Por supuesto A costar más O va a ser El más complicado Ahora Quería darles Como que una especie Ya he subido Dos videos De como subir A nivel de pvp Incluso sin gastar armas Si así lo desean Ya les explique Más o menos A nivel general Como es el tema De los torneos Ahora quería decirles Que cuando vayan A hacer el torneo De bronce Por supuesto Esto los veteranos Ya lo saben Háganlo de cualquier Zona de farmeo Les recomiendo Que inviten a alguien Mientras usted Está matando todo Inviten a un compañero De clan Para que vaya Limpiando los recursos Cada vez que vaya Saltando de zona en zona Porque tenemos que Durante 20 minutos Matar zombies Sin parar Ni un segundo Para poder quedar En el primer lugar Ya para plata Y para oro Voy a necesitar Hice para una zona De bauxita La razón principal Vendría siendo Porque en las zonas De farmeo rojas Simplemente Zonas tradicionales Rojas en el mapa Salen los zombies Más poderosos Sorondo Etcétera Pero no salen Como especiales Los especiales Simplemente salen Los normalitos Los zombies Tóxicos normales Entonces si hay un jugador Que está en el torneo Con nosotros En plata o oro Que está metido En esta zona Por supuesto Va a hacer más puntos Que nosotros Porque en esta zona Salen esos zombies Poderosos Y salen como especiales Y dan de 200 A 350 puntos Que es muchísimo Entonces tenemos que Venir para acá El tema es que Es una zona complicada Es una zona Con muchos zombies Es una zona Que por supuesto Vamos a gastar bastante Es por ello Que se los recomiendo Para solamente Jugadores Que tengan Ya noción De cómo se maneja Esta zona Y segundo Les recomiendo Ir con uno O dos amigos Yo por ejemplo Cuando estaba haciendo Ya el torneo de oro Me fui con un amigo Con una tema Y lo que hacíamos Es que Él simplemente Me ayudaba a matar Los zombies Pero yo le daba El último golpe Mientras yo le de O el que está Concursando El torneo Le de el último golpe A los zombies Los demás Pueden bajarle Toda la vía Pero si tú le das El último golpe Y tú lo matas Al final te llevas Tú los puntos Que se acreditan Por supuesto Para el torneo Pueden hacer una especie De colaboración Oye Yo voy solamente A matar Para el torneo Y ustedes quédense Con lo que encuentren En las cajas De los zombies Lo que sea El último para ustedes O la zona de farmeo Al final se quedan Sus compañeros Recogiendo La bauxita O lo que sea Y ustedes simplemente Están para matar Ya que tenemos que estar 20 minutos Sobre todo Cuando estamos en la de oro Matando sin parar Yo les recomendaría También Para los jugadores Más veteranos Que tengan armas De fuego Suficientes Y quieran sacar el oro Del torneo De oro Por supuesto Para ver la redundancia De manera sencilla Porque hay mucha gente Que gasta muchísimo Es simplemente Dos cositas Si lo quieren hacer ahorita Entren a la zona de bauxita Buscan los especiales Salen dos o tres especiales Máximo por zona Y se salen Vuelven a entrar Los buscan Y se salen Si se ponen simplemente A entrar y salir A matar Única Y exclusivamente Los especiales Van a ser una cantidad Bárbara de puntos Y van a ganar Sin ningún problema Y el segundo La segunda recomendación Es que simplemente Esperen dos o tres semanas A que pase el auge Del sector 7 Sobre todo Cuando salga La próxima update Fuera del multijugador Para el puerto O lo que se venga Para un solo jugador La gente va a dejar De jugar masivamente En el sector 7 Y entonces los torneos Van a ser más sencillos Entre comillas De poder ganar O por lo menos La competencia Va a ser inferior Eso va a ir haciendo Mis consejos Ya subí dos videos Para el PvP Para que puedan subir A nivel 14 Y sacar ese trofeo Este es mi consejo Para que puedan ganar Los tres trofeos De los torneos Entonces en la noche Y mañana Les haré un par de guías Por jefe De como eliminarlos De un punto de vista fácil Lo más económico posible Y que se puedan llevar Esos trofeos también Que son de los más geniales Por supuesto Lo único por eso les gustó No olviden Polonizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!